Hola. Enseñar no tiene límites. Hay muchas herramientas para garantizar el acceso equitativo a todos los ciudadanos digitales. El Ministerio TIC tiene de manera gratuita dos aplicaciones para dispositivos electrónicos que permiten el acceso equitativo a la enseñanza. Jaws, un software de lectura de pantalla para personas ciegas. Y ZoomText, un magnificador de pantalla para personas con baja visión. Ambos programas pueden descargarse desde la página de Convertik. Con solo el registro obtienes la licencia y puedes instalarlo en cualquier dispositivo electrónico. Te invitamos a capacitarte y certificarte con los cursos sobre acceso digital ingresando a www.ciudadanidadigital.gov.co Haz tu aporte a la ciudadanía digital.